Música 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 Oye, cuidado Mira Ese cierre de lavadón me gusta bastante Puch 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 Después vamos a ver si nos enfocan los items de la lina Incluso hasta ya tiene el oro Para la botella Botellita, botellita amigos Vamos a ver entonces por aquí peleando Watson se lleva la Bounty Room Uy mano, este inicio Idóneo Adiós, muere, Davai Lama Manos de Watson, otro kill Y esto es para el carry papi Aquí claramente podemos reconocer Mucho el trabajo de MVP Que por cierto, ahora si Watson Anotas ya muy berraco ya Ya tenía que caerle Pero tenía que caerle su chiquiplum Al muchacho Ya tenía que caerle su chiquiplum Ya muy mal creado Ya, cuidado por ahora Uy mira Creo que Kataomi Cuidado No Que le van a robar su stack No Mira Ya llegó NoWan Listo Van a rematar a King Yokeleche A ver, baila de nuevo Le dice Toma, muere Y ahora NoWan termina No Es que mando No va a haber torre ahorita Choco Ahorita se va a caer esa torre Sí Lo van De Entity en la parte de medio Tienen un guard Detrás de la torre Y uno en la colina Así que saben todo lo que está haciendo Adiós Analogy Que acaba de tepear Choco Podría morir Adiós Analogy Se muere Como a mí me decía NoWan Podría morir Al final termina muerto King Yokeleche también es el problema Telequinesis Vamos para atrás Kataomi aprovecha Termina quemando un poco más A esta Pendiful Spirit Dos por uno El intercambio Pero sale ganadazo Uy no Lo chaparon de nuevo Alguien Y es al Chala Al Chala Se puede morir Laguna Blade Adiós Schofield termina Prendiendo la vida A manos de Fishman Lo chaparon Analogy No El Bain tiene grip O sea Explícame Como el Bain tiene grip Minuto 8 En medio le quieren meter arena A la Lina A ver si la matan A la Lina O no No nada Listo Lina está aguantando Por ahora Analogy tiene que complementar A Reno Blot También utilizada No one Creo que si te la bajas Lagunazo Pero va a matar a Schofield Schofield intentando aguantar hasta el final Sigue peleando El Pudge Termina mordiendo Analogy El Body Block No Analogy Va a terminar perdiendo la vida Adiós Ching Watson con un Killing Spirit Tres por uno 16 a 5 el marcador Es muy absurdo Yo creo que Thor Tiene que ser Reworkeado Es mucho oro Lo que da Mira Ahora va a morir King Jungle Posiblemente Framing Lazo También utilizado Por parte de Kataomi Va a morir Entonces King Jungle Sigue peleando en la parte de medio Y mira Llega sentado a pisotear con todo Amigos Tres bajas por parte de hoy Cuatro Porque terminan también matando a Davai Lama Cuatro por dos el intercambio Demasiado presión a la escuadra de Entity No perdona nada Adiós Chala Mira Chala vete Mano Una hora ahí dormido Tengo que Tengo que Me imagino que se lo habrá matchado O sea me da curiosidad saber si es que ha matchado el Nightmare Porque no haya bajado Lo que hace la gente Maxa el Nightmare Porque el Nightmare te da Pero sea ataque Cuando una persona está dormida Entonces lo que hace Fishman Es pasear por el mapa Dormir a alguien Le da tres golpes Cuatro golpes Y de ahí ya espera que su aliado venga Cambio Por eso dije que Ripley Y listo Van a matar en la parte de top Pin Jungle Double kill para No One Estaba viendo la otra pantalla Y digo ¿Qué? Ripley se quema La otra pelea también está peleadita No le está saliendo nada A los chicos de Heroic Ok Borro West Time activado De nuevo No La serie es muy cortada Para atrás Para atrás Para atrás Sí pero mira Lo van a ver al Chala Ahorita ya lo están viendo al Chala Ya saben lo que quiere hacer el Rubik Sí ya lo ve Es más ya lo vio Listo Chapado el cuello Se va a morir Lo que no sé No sé si lo vaya a gripear Puff Analogy mano No Lo peor que podía pasar Era que matara a Salaichura Que no se jugaba Sí mira mano Están cayendo Uno a uno Caen los muchachos 16 minutos de partida Entity No perdona Nada Nada de nada Señores Entity sale con todo Piso el tron del Centauro Y otra carnecita más Mira el gordito Quería jalar a King Jungle Mega kill para Watson Este Pooch No lo puedes ignorar papi Destruyó los dos juegos Arriba o es la Las dos partidas Ya saben lo del Tormento Rubik la primera Rubik la primera Ojo Ahí subió Cuidado Lo van a chapar a Analogy Lo vuelan Oh my god Cuatro bajas Por parte de hoy Oye Entity ha salido Pero Para que nunca Te olvides de ellos Esto ya es GG O no te puedo creer Lo que ha hecho Diem ahí Fue Enigma Galaxy Contra Talon Enigma tenía 32 kills Y Talon tenía 2 What the fuck No perdió Perdió su serie Oye Ganaron la primera y luego Perdió Sí ganaron la primera y luego Perdió Adiós Se termina entonces Llevando aquí sobre No es que hermano Ya es muy doloroso Lo que estamos viendo aquí 36 a 9 El marcador amigos 17k de diferencia Valor neto El hook por parte de Watson No perdona el gordito Chinguanguanchón El push Good lie para Watson Con un double kill encima Sí Así ha dicho Ok Ok mano Ya Agárrame el falo Vamos a ver entonces Por la parte de top K1 No No voy a activar mi World of Time 38 a 9 El marcador amigos 23k de diferencia Valor neto Watson Atento El chala Ha robado también el hook World of Time Pero se defiende Con lo que puede Los chicos de Heroic Y abajo Analogy Saca la vueltiña Vamos a ver si lo chapan Vamos a doma un ciña Ven para acá Fleming lazo Analogy No ya lo chapó Fishman Adiós Se muere Analogy ¿Te has dado cuenta Lo rápido que ha sido Esas guadas? Te pearon todos Como Power Ranger Que locura Te pearon todos Porque ya sabían Que la catapulta No iba a poder ser destruida Por parte del Shrap Y el más tiene Force Tap Y tiene Daga No hay manera que se escape Ahí está Pelea entonces King Jungle Kataomi sobrevive Wicked Sing Para No One Wicked La bailamos Sí Mira El Puch aguanta Ned El Wab utilizado Pero se va a terminar Muriendo alguien El Puch Jalando Scoffin Nada que hacer Monster Kill Para No One Mira Kataomi Como entra Se va sobre el mar Laguna Blade También utilizado Like a 3 array Vamos a ver El Vibe por parte Del Chala Se defiende Con todo lo que puede Y el Puch Salvando a tu compañero No One Activando la BKB Se va a morir también King Jungle Lo agarran a Tito Cuidado por ahora amigos Se va a morir también Ahora este Abaddon Dos por uno El intercambio Cuidado eh Va a ser Buyback el Shrap Van a querer matar a Diem Vamos a ver si sale o no Dele Kinesi Para atrás Mátalo a Diem Dice adiós Diem termina cayendo Pierde la vida Entonces este Centauro El Centauro te da Mira cuánto oro Mira el Bane Como que molesto El Bane Y lo van a matar A King Jungle No digo Analogy posiblemente Ah no Aguanta Analogy Cuidado Watson tiene que pensarlo bien Lo pueden matar A Watson Que está pasando Con los chicos de Entity Lo matan a Watson Muere también Fishman Posiblemente Ay 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 Que pasó con Entity Aquí papi Necesitan Mira Necesitan la lanza De Dabai En la torre Y el lazo Hacia atrás A ver Lo agarraron Al Chala Listo Lo van a estar matando Todos al Chala Posiblemente Sigue la pelea Con todos Fiendgrim También utilizado Listo Se va a morir Analogy Muere también El Chala Se encargan De llevarse La vida De alguien más Y triple kill Para Watson Ultra Kine Está Jeje Mano Que bien También lo que hace Fishman Porque se da cuenta Que Analogy Tiene prendido El Pulse Nova Y el Diabolic Le mete el grip De cara Pero con la Glimmer Que iba activada Así no se come Nada de daño O sea No he escuchado Mucho de él Pero quien lo respetaba Bastante Era a Yuma A Mangusa Cuando yo iba a jugar Para Hokori Él sí quería Que él sea el coach Pero él ya se había ido Creo a A Knows Creo que estaba Coachando Oye Vamos a ver Entonces amigos Van a seguir peleando Por aquí Otro golpecito Sale Tuntú Listo Me lo llevo Ya está Muere Entonces Analogy Muere Scofield Muere Davai Lama Muere K1 No Esta GG Creo Se pagaron Se pagaron Tiene gripe El Bain Sale o no sale Taudinho ¿Tú qué dices? ¿Vos sé qué dices? ¿Vos sé qué dices? Mira cómo aguanta Mano Lo va a limpiar Es demasiado No Se va a morir Analogy Lina sigue golpeando Desde atrás ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí amigo! Entity se lleva En la primera partida De este veo 3 Uf Mano Muy doloroso Taudinho Lo destruyeron Mano Victoria del DT 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 Gracias.